¿Qué es el mejor blog de salud? Mi dieta cojea, un fuerte aplauso. Y Dermapixel, un fuerte aplauso también, por favor. Y el ganador a mejor blog de salud del año 2013 es Fitness Revolucionario. Recogen el premio sus autores, Susana Vázquez y Rodrigo García, que podéis pasar por aquí a recogerlo. Enhorabuena. Enhorabuena. Pues tenéis ahí el micro para vosotros. Bueno, yo estoy un poco nerviosa porque realmente vengo en representación de mi hermano Marcos, que es el creador de este blog. Y bueno, quiero decir unas palabras en su nombre. No ha podido estar hoy aquí, pero lo que quiere decir es que cree que todos los que tienen un blog lo hacen para conectar con los lectores. Y su fidelidad para él es el mayor premio. Pero que un organismo tan relevante en el mundo digital como Bitácoras le dé un reconocimiento como este, supone sin duda un gran orgullo. Y un elemento motivador para seguir adelante. Yo desde aquí quiero decir que estamos muy orgullosos de él y que se está esforzando mucho y realmente está dedicando todo su tiempo a este blog. Y pues bueno, que siga luchando y realmente haciendo lo que le gusta. Porque todo esfuerzo tiene su reconocimiento y este es uno de ellos. Gracias. Gracias.